El ex presidente de la república, Tabaré Vázquez, imitó anoche a Jorge Larañaga durante un discurso en la campaña para las internas. La pregunta es, ¿es Larañaga? ¿Lo vemos y opinamos? Le damos un puntaje después. La educación en el país está mal. La educación va mal. La educación en el país está mal. ¿Era Larañaga? Era porque Larañaga hoy en el tuit se vio por allá de este... La Larañaga respondió este miércoles con un tuit en el que dijo, purda imitación del doctor Vázquez confirma que tenemos razón cuando decimos que la educación va muy mal. El doctor Tabaré Vázquez tiene todo el derecho a pensar que la educación está bien. Es muy cierto. Lo que no puede hacer es descalificar y burlarse de los adversarios. Me parece que se burla del tema. Jorgito Lenoble. ¿Qué personaje llegó con este regalo? Y no era ni para Nathalie, ni para el público, ni para mí. ¿Y por qué este edifico tiene la dicha de recibir regalos si nosotros no nuestro cumpleaños? Yo estoy bien así, gracias. Yo estoy bien, no necesito. No, les sigo a traer. Ya con tu presencia acá en nuestro programa se hace un regalo. Ya me ha pasado en este programa que casi me enchufan un pico. Chupón casi me da una persona. No, no, Jorgito Lenoble. ¿Qué es? ¿Qué es el problema? Justamente me agarró la cara y me querían encajar un beso en la boca que no me lo llevó a dar. A mí me parece que te tocó. No, no, no sentís... Yo quiero la pregunta de Nathalie porque me imagino... Está bien, bien, bien. Yo creo que debe ser del corazón. Vos en los últimos años has hecho la conducción del boliche Mambo en el puerto Punta del Este. ¿Qué pasó este año? ¿Por qué no estuviste haciendo la conducción? Porque además arremetiste contra quien sí hizo la conducción, que fue Daniel Alejandro y relacionista Horacio Maglioni. ¿Qué fue exactamente lo que vos dijiste? Yo dije que para estar en Punta del Este vos tenés que tener cierto renombre. No puede ser cualquiera que esté en Punta del Este porque si desde la parada 25 para acá ponés cosas más o menos mediocres, entonces vos tenés que apostar a la excelencia. Pero para vos una persona de clase media o por ejemplo clase media para abajo no puede ir a Punta del Este. Y ha cambiado muchísimo Punta del Este. Y Punta del Este antes vos ibas y caminabas por golero y veías Almedo, por ejemplo. ¿De qué estás hablando? Hoy no vas a ver a Tinelli nunca. Tinelli se recluta en su casa y estamos como locos buscando y vemos desfilar por Punta del Este por golero Daniel Alejandro, por ejemplo. Si vos sos dueño de un boliche y a mí me pagás una X cantidad de plata y este año por la mitad contratás a tres personas... ¿Cómo sabés que le pagaron la mitad? Tengo acceso a la información. ¡Ay, qué bueno! ¿Y no te parece un poco duro de tu parte? Sé lo que cobras tú también. ¿En qué sabés lo que? Bueno, porque tengo acceso en el Ministerio de Trabajo a la información. Bueno, está. Pero desmerecés a la gente que tiene quizás un Fusca como Horacio Maglione, que nuestro presidente también lo tiene. No, no, no lo desmerecés. Desmerecés también a Daniel Alejandro porque él quizás hizo un buen, un excelente trabajo, yo no lo vi, pero quizás hizo un excelente trabajo en la producción de Mambo. Yo lo vi y fue muy pobre. Pobre Daniel, porque yo lo llevaba a la parada para que tomara el ómnibus a las dos y media de la mañana. ¿Pero por qué pobre Daniel? Porque tenía que ir y venir, ir y venir, y venir, y venir, y venir. La conducción que hizo Daniel Alejandro, yo lo vi y no me pareció buena, pero si al grupo empresarial le parece que él es el mejor, bienvenido. Lo mismo que dije del beso contigo, que le dije de forma irónica. Que no hubo ningún beso. Claro, por eso, viste, ahí te da la pauta que fue todo con sentido del humor. Que solo vos te reís. Un momento un poco complicado. Estamos con una de las hinchas más veteranas de Rampla Juniors, aquí presentes con nosotros, Lali y Lela Domínguez. Muchísimas gracias a ti por venir a entrevistarnos. Rampla Juniors, adelante. ¿Desde chiquita? ¿Desde chiquita? ¿Bien chiquitita sincha de Rampla? Y familia también, todos son de Rampla. ¿Y el peta o viña? ¿Se acuerdan del peta o no? Sí. El peta o viña, sí. Sí, cómo no. Por favor, una gloria. La libreta de Cuncisir, con la señora de él. Ay, qué bueno. Y la libreta. ¿Y salvó? ¿Salvé? Claro, cómo lo voy a salvar. Salvó, salvé. La libreta del chofer, sí. Pero ahora no. Ahora no. Ahora pasó. No. Y vive. No, bueno, no sabemos, no sabemos si vive. No importa, no importa, no importa. Un comentario sobre las bellezas, ¿qué vendrían de hacer ellas? Es una de las primeras botineras del fútbol. No, no importa. Vamos a analizar la situación de Venezuela en todos sus aspectos hoy con la compañía del politólogo Romeo Pérez Antón aquí en nuestro programa. Bienvenido a lo que voy con esto de... Está claro que... Si se busca un país democrático, no se puede ir a pedir el derrocamiento de un presidente o la dimisión de un presidente que fue electo. En todo caso, ¿por qué no juntan firmas para ir a un plebiscito y llamar a elecciones anticipadas? Usted está cuestionando a la oposición. Yo estoy preguntando analíticamente. Bueno, por eso. Usted está cuestionando la imparcialidad de un sistema electoral. Bueno, y no se puede cuestionar. Sí, claro. Y no se puede cuestionar un pedido. Claro que sí. Sí, yo lo que le digo... Se puede hacer un análisis de todas las cosas. Lo que le digo es que el sesgo que usted está dando a la entrevista me llevaría a lo que no quiero, que es convertirme en abogado de la oposición venezolana. Sí, yo no le estoy dando un sesgo. Usted está criticando al chavismo. Yo quiero el análisis de la otra parte también. O sea, está bien. Pero lo hago. Lo quiere que lo... ¿Es eso lo que le estoy preguntando? No, no me está preguntando eso. Está sesgándolo. Pero... Yo le podría decir que usted está sesgando también. Puede poner. Usted me hace un análisis de la situación del tribunal y de la falta de parcialidad. Yo se la acepto y le pregunto por el otro lado también. No le estoy sesgando la entrevista. Usted no me quiere responder esto, no me lo responde. Le respondo. ¿Cómo no se va a responder? Estaba remitiéndome a circunstancias establecidas por estudios. Estamos en la cuenta regresiva para el concierto de Rod Stewart en el Estadio Centenario. Rod Stewart ya está en Uruguay. ¿Cómo se siente aquí? ¿Qué es lo que está pasando con tu cáncer? No sé cómo estoy cansado. ¿Qué dijo? Perdón a tus músicos en Encina Eye. Mirá, ellos vinieron alrededor de 14, 15, pero lo más importante es que nos pidieron elenco uruguayo. Hicieron mucho hincapié en la parte estética. Nos pidieron elegir chicas rubias y con buenas piernas para llevar una mini con mucha soltura. Maravilloso. Este es un rockero ícono de Gran Bretaña, alguien que nació en Londres, pero es un escocés de sentimiento. Elegante, simpático, con toda esa experiencia escérica de un hombre que tiene cuántos años en la música. Fanático de Suárez. Se lo dijo a una entrevista a Lalo Mir en Argentina. Dijo que Uruguay le va a ganar a Inglaterra y que va a empatar con Italia. Rod Stewart estuvo anoche en el Estadio Centenario con temas de toda su carrera. Maravilloso. Acabó a las nueve de la noche en punto. ¿Qué está haciendo? Duró dos horas cinco minutos. ¿Tocó? Tocó todos los hits. Todos. Mirá. No se puede dejar nada. Sonidos, sonidos, sonidos. Bueno, he visto en el rey. ¿Qué dijo? Justo en un momento empezó a caer la lluvia cuando él entonaba el cover de Creedence, Have you ever seen the rain? Bueno, en ese momento justo que cantaba esa canción, vos decís, fue un efecto especial. Él mismo se sorprendía. Él es un fanático del Celtic Football Club y comenzó a patear pelotas autografiadas a la tribuna. ¿Te imaginás ahí la desesperación de la gente? Me levantaron así. Yo parecía una despeciada. Ah, la mierda. No, no, quería agarrar una pelota y bueno, era complicado. Bueno, ahí enfrente de él y se la dio. ¿Sabés a quién le dedicó una pelota y se la dio? Alejandra Forlán. Sí, Alejandra Forlán. Alejandra Forlán. ¿Y sos fanática de Ross Stewart? Claro. ¿Cómo fue la idea de decir, bueno, le traje a Ross Stewart? Vas a querer ver esto. Investigué mucho a Ross Stewart últimamente, horas mirando recitales y mirando de las caras los movimientos. Ay, qué bueno. Fan. ¿Sos una fanática? Dijiste, voy a hacer estos cuadros para regalárselos o surgió primero... Ah, no. No, yo estaba con ese proceso de escucharlo. Eres lo máximo. Como que lo traje, digo, porque vino. Bueno, dije, yo tengo que hacerle un cuadro. Y bueno, hice tres a ver qué salía y es lo único que hice, lo único que hice. Entonces, este... Bueno, está, salió esto. ¿No tenés entrada o tenés...? No, 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 porque yo quería ir adelante de todo en 9.000. Claro, que son las vías. Pero no contaron nada. Me voy de acá, tenía que estar 9 y media para la entrega, pero bueno, surgió esto ayer de noche y me voy de acá. A entregarlos.